Tenemos por ahí que fue asesinado la madrugada de hoy, calientita, esta madrugada, el presidente Jovenay Moise, presidente de Haití, y es caliente, señores, asesinaron la mañana de hoy al presidente Jovenay Moise de Haití, el presidente estaba en su residencia y fue atacado a tiros, en la cual también resultó herida su esposa. Vamos a leer la información. El presidente Jovenay Moise fue asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto en su residencia la pasada madrugada en el barrio de Pelerín, en Puerto Príncipe, informó el primer ministro Claude Joseph. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martini Moises, que está recibiendo cuidados médicos según un comunicado firmado por Joseph. Caliente, caliente, ahí está el comunicado, pero está en creol, que ustedes saben que es difícil, pero las cosas no van bien en Haití. Guau, nos hemos levantado con esas noticias en caliente y ahora es que viene lo bueno. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, de inmediato se enteró, porque ustedes saben que es una noticia de hace un rato, fue en la madrugada de hoy que falleció asesinado a tiros el presidente de la República de Haití, Jovenay Moise. Ustedes saben que Haití ha estado sometido en muchísimas revueltas y protesta y en la madrugada de hoy fue asaltada a su residencia, donde la emprendieron a tiros, que a esta hora de la mañana no le voy a pasar el cuerpo ensangrentado del presidente de Haití, que lo tenemos ahí, pero por respeto a que usted está en la cama y se está despertando ahora. Y aparte de eso, ustedes saben que no es muy agradable y no acostumbramos a eso, pero miren el comunicado de la República de Haití, donde da a conocer lo que es el fallecimiento tras recibir varios impactos de bala del presidente Jovenay Moise. 7.36 minutos y con eso iniciamos, señores, que nos da tanto dolor, porque eso viene revertido en que aquí debemos de reforzar, porque se puede provocar un éxodo masivo de los haitianos hacia este lado. Amanecimos revolteados, revolteados, y hay que ver ahora las noticias en calientes, porque la frontera, el presidente Abinader y todos los organismos castrenses, se están, el presidente no, pero todos los organismos castrenses están ya prácticamente apostado y llegando a la línea limítrofe de frontera con ese país. Reforzar y estar atentos, porque cuando allá tiembla, ustedes saben que puede repercutir, porque compartimos territorios con ellos, y si se alba la del no temené como está eso allá, puede de que las cosas no caminen bien para este lado. Y nuestro deber como nación es defender esta patria, mantenernos en las expectativas para que entonces sí podamos nosotros reguardar el interés nacional. Repetimos, acaba de morir, acaba no hace unas horas, fue la madrugada de hoy miércoles, asesinado a tiros tras un asalto a su residencia, el presidente de Haití, Jovineis Moïse. Preparados todo el mundo, y atento porque las cosas no van a estar bien en ese país. Lamentablemente, el gobierno de Haití se arremenea, y no sabemos qué va a pasar ahora en ese país, porque no se tienen todavía. Fue un imprevisto, y es un país donde la población se empantalona y se tira a las calles. Son mucho más que nosotros, y ustedes saben que a veces cuando tienen que salir corriendo, es para este lado. Así es que el primer ministro, Claudia Joseph, fue quien dio la información, y dicen que eso fue alrededor de la una de la madrugada. O sea, parece que no estaban, y dicen que hablaban español. ¡Guau! Aún desconocidos, pero algunos de los cuales hablaban español. Así es que está mal la situación, son comandos que parece que estaban planificando eso, y no entendemos cómo una residencia de un primer mandatario de un país como Haití, fuese vulnerada de esa manera. Parece que no fue planificado rápido, parece que eso se venía planificando hace mucho tiempo, porque no es tan fácil. Se califica, el primer ministro de Haití, califica como un acto odioso e inhumano, y al tiempo que ha llamado a la población de Haití a la calma, afirmando que la situación de seguridad del país está bajo control, control de las policías y las Fuerzas Armadas de Haití. Y se toman las medidas para garantizar la continuidad de Estado, para proteger la nación, asegura el comunicado, y dicen que la democracia y la república de Haití ganarán esta batalla. ¡Guau! Calientita, calientita, y ya ustedes saben cómo vienen las cosas. Preparados, si usted no tiene nada que buscar por esa zona de la frontera, manténganse alerta porque no va bien el asunto en el vecino país y no es agradable que nos veamos en situaciones, aunque desde aquí se están tomando las medidas de rigor, pero hay que estar atentos.